Los primos, ja, ja, Kalev Dimas y baby, eco Pa' dónde vamos? Pa'l party ¿Con quién vamos? Con dos mami Una quiere tú si la otra quiere mari Y dijo que esta noche se va a capar del mari Pa' dónde vamos? Pa'l party ¿Con quién vamos? Y con dos mami Una quiere tú si la otra quiere mari Me dijo que esta noche se va a capar del mari Dale, no, veme ese culote Lo que digan que no te importe Lleva escrito mi nombre, socote Se puso hilito pa' ir pelilote Si hago party, sabe elote También sabe que lo tengo grandote Y sabe que a las doce la pongo en cuatro Fuma y también doce Ah, to' cazando catita Quiere reggaetando y la mata Matan, so' pero la colita Como matan, la mata, matan Cuando perrea se cita Sube pa'lante y la mata, mata Se la afeita la chochita Y se puso en los cagos a esa guasa Eh, ey Y si hasta el primo estoy yo Che, 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 llego y me robo el show Me da lo mismo un chondoño, un don periñón Un día es party en la cancha El otro día es file miñón Porque no paro de hacer bitch Pero sigo humildón Mami, tengo la calle prendida Los culos pa' bajo, la mano pa' arriba La nota te activa, de esa que te activa No paso cabida No hable de mi vida Si no me conoces, no sé pa' qué opinas Traete a tu prima que ando con el primo Los cuatro salimos y matamos la liga Siempre estoy Quemando Siempre estoy Bellateando Siempre estoy Fumando Siempre estoy Turriando Pa' dónde vamos Pal party 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 Esta noche se fue papá de Mari Una quiere tú si la otra quiere Mari Gracias por ver el video